...que te entreguen mañana el premio a Manuel y Rosa, que vais a recibirlo en el globo. Mira, ahí traigo. Un aplauso. Un aplauso. Ah, ¿te van a dar el micro, Manuel? Bueno, Manuel es un profesor que no ha sido el premio solo por esta obra. Él ha sido el que ha llevado el bachillerato de arte a distancia a Andalucía. Con una generosidad impresionante ha compartido todos los materiales que iba a ir poniendo sus estudiantes, los trabajos de sus estudiantes, todos proyectos absolutamente innovadores. Yo cuando encontré a Manuel, que siempre le estoy diciendo, participa, participa, esta vez que no le he llamado a participar, estoy feliz. Bueno, yo en primer lugar quiero, como decía antes, que era la Junta del ICB, con realidad, los trabajos que hemos hecho Rosa y yo, como el que hace mayor, como el que ha hecho toda la gente que ha participado en este espacio, hay otra muchísima gente, compañeros y compañeras, repartidos por toda la, en este caso por la fiesta que además conozco, pero me consta que también el resto de comunidades y también fuera de España. Y digamos que nosotros pues somos solamente ese pequeño botón de muestra, de todos esos trabajos tan maravillosos. Muchos de ellos evidentemente no llegan a este espacio por parte de información o porque no da tiempo a la gente a presentarse a todo esto, con toda la carga de burocracia que últimamente tenemos que no damos abasto con rellenar informes, papeles y documentación. Entonces, pues bueno, yo este premio en el fondo es un premio a todos mis compañeros, es un premio caro sensible a todos mis compañeros, especialmente si alguno me escucha de la asociación también de profesores de dibujo de Málaga, que son muy, y de Sevilla también, que son muy activos y que están muy colaborativos en todo este tema. Por respecto a la instalación que planteamos Rosa y yo, pues bueno, fue un año muy complicado, el año pasado, todavía teníamos los últimos coletazos de la pandemia y llegamos a un instituto, los dos por primera vez. Yo venía de la enseñanza a distancia, que era un ecosistema totalmente distinto, con enseñanzas a los adultos, y daba las asignaturas de bachillerato de arte y con una confesión y unos planteamientos totalmente distintos. Llevo a diez años, tanto clases ahí, y cuando volví a un instituto era como si me soltaran en una selva, como un antropólogo, un máster que decía el doble de Sáenz, que no. Entonces, pues me tuvo que reinventar de nuevo, como tantas veces se tiene uno que reinventar, cuando va cambiando de sistema educativo y demás. Y bueno, fue muy complicado, fue un año muy difícil, Rosa Cabrillo lo tuvo muy difícil, lo personal y lo laboral, un año muy gris, muy gris. Entonces, nos planteamos hacer algo que fuera una explosión de color, que rompiera esa estética parcelaria que tiene la mayoría de los centros educativos, y decidimos hacer algo que fuera, no sé, que tuviera mucho estilo. Entonces, empezamos a plantear ese tipo de la cortina, una cortina gigante, que me quedía, despolgaba siete metros desde la segunda planta, y que eran hilos de colores. Yo siempre me planteo hacer proyectos con materiales sencillos, pero que tiene una implicación emocional suerte. Entonces, nos planteamos el tema de usar las ganas, los hilos de colores, los colores de la cama de rosa y violeta, y de las cuales prendían unos corazones, unos corazones hechos desde barro, y esos corazones, pues, los alumnos de los diferentes cursos fueron grabando los nombres de sus familias, sus mares, sus mares, sus tías, sus abuelas, personas que eran importantes en su vida, y por eso decidimos llamarlo la cortina de mujeres que dan toda la vida, ¿no? De hecho, la palabra cortina, pues, no está a su bar, porque la palabra cortina, la etimología latina y griega, tiene connotaciones de espacio circular, de espacio donde se reúne que es importante, incluso en algunos contextos también es sinónimo de aulas, con lo cual el concepto de cortina, el concepto de cortina, pues, era una metáfora, ¿no? También en todos esos corazones, había corazones que estaban rotos, se rompieron casualmente, pero, sí, bueno, al final, pues, los corazones rotos también tenían su, sí, tenían su sentido y, bueno, pues, por el hecho de todas aquellas mujeres que habían visto sus sueños rotos, pues, pensamos que sus corazones rotos, pues, también varían y tenían que estar dentro de esa cortina que colgaba de un vestíbulo central y, bueno, ¿eh? Sí, y nada, y agradezco, bueno, le dedico también el premio especialmente a Rosa porque fue un año muy complicado para ella y me ayudó muchísimo también en todo el proyecto y, bueno, se lo dedico a ella y también a mi compañero que está aquí del instituto que nos dio la confianza suficiente para levantar el peregenal que levantamos allí, que se puede ver en las fotos, que montamos un mirigai de hilo de lana que todavía hay resto por allí y, nada, ya está, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. 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 Gracias.